El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda de 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y deberán acreditarlo. Además, tendrán que presentar un certificado de su comunidad autónoma o ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia. Así figura en el Real Decreto-Ley que prorroga por tercera vez el Plan Prepara, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor mañana con efecto retroactivo desde el 16 de agosto. Los nuevos requisitos de acreditación de búsqueda de empleo durante 30 días no serán aplicables a los solicitantes que agotaran la prestación por desempleo antes de la fecha del 16 de agosto.